Música Hace un tiempo atrás, yo pasé por esas circunstancias. Me sentí sola. Sentía que ya no tenía que seguir. No sentía fuerza. No sentía ánimo. Me sentí abandonada. Sola por todas. Y le oré al Señor ese día. Yo le pedí al Señor que me ayudara. Que calme mi dolor. Y pasó el tiempo. Pasaron los días, las hermanas, y nada. En esa semana, el obispo fue a mi casa y se sentó conmigo a hablar. No sabía qué decirle en verdad. Porque me quedé y decía, ¿cómo el obispo supo eso? En esa conversación, el obispo me ha contado que él supo, cuando yo hice esa oración, él supo como yo me sentía. En ese momento supe que el Señor nunca me abandona. No estaba sola en realidad. El Señor siempre estuvo conmigo. Todo lo que era noche se volvió a luz. Me puse muy feliz, en verdad. Sintí un gozo. ¡Guau! Ni siquiera tengo palabras para decirlo. En el propio y debido tiempo del Señor. Él responde las oraciones. Tarda, pero responde. Ahora, Rachel, ¿qué vas a hacer con este testimonio que has adquirido? Lo voy a compartir con las personas que tienen dudas. Tu testimonio, compártelo siempre. A medida que pasa el tiempo, mi testimonio se va fortaleciendo. Pero ahora puedo decirle con toda la firmeza que se me es permitida, decirle que yo sí sé que la iglesia de Jesucristo es verdadera. Sé que Él nunca nos abandona. Que cuando nos sentimos solos, Él siempre está con nosotros en ese momento específico. Ahora puedo decirles que mi testimonio se siente más fuerte que nunca. Porque esa fue la mayor respuesta que me habían dado en mi vida. Ahora sí sé que nada podrá destruir mi testimonio. No importa cuántas respuestas más. Cuánto le pidas, llores, implores o sufras. Siempre será para algo. Pero el Señor siempre va a responder. Siempre y cuando oremos con fe. Siempre. Siempre. Gracias por ver el video.